Continuando con esta serie de entrevistas, hoy tenemos a una persona que dejó marca en la ciudad por su carácter, por su buena fe y por su gran profesionalidad. Este no es otro que la central Tomás Olía. Hola Tomás. Hola, ¿qué tal Ernesto? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí andamos, pasando como podamos el confinamiento. Bueno Tomás, estamos haciendo esta serie de entrevistas a gente que como tú ha pasado por los diferentes equipos de Marbella, con nombres deportivos, el Atlético Marbella y el Marbella Fútbol Club. Tú llegaste a Marbella en la temporada 89-90. Después estuviste un año en Estepona y después volviste a Marbella en la temporada de segunda B, cuando se subió a segunda y en aquella histórica temporada. ¿Cómo aparece Tomás Olía por Marbella? Bueno, pues yo jugaba aquí en Madrid, en el Moscardó, un equipo de tercera edición. Firmé en el Málaga y entonces estuve dos años cedidos en el Marbella y en el Estepona. De esa manera pues coincidí, o sea, recalé ahí en el Marbella. Luego ya me quedé jugando en el Marbella. En el equipo, el año que subió con Cresi, que se subió a segunda, ¿no? Sí, exactamente. El año de con Cresi, que estábamos en segunda B, subimos a segunda A y con Cresi también en segunda A. Sí, que fueron dos años buenos, la verdad. Dos años con un final un poquito triste, el año de segunda. Pero como tú dices, muy buenos profesionalmente para ti. También te dio la posibilidad a ti y a muchos de dar un salto también, porque de aquí saliste al Betis, ¿no? Sí, deportivamente creo que fue un año muy bueno. El equipo jugó muy bien durante esa temporada. Es verdad que luego al final, bueno, hubo problemas con el… Cuando estaba Gil, entonces, de alcalde Marrella, que también era presidente del club, que sustituyó a Cresi ahí un poquito, sin saber muy bien el motivo, cuando íbamos quinto o sexto, creo que íbamos por ahí. Incluso con opciones de jugar promoción de ascenso a primera. Pero eso, bueno, pues hizo que el equipo bajara el nivel y ya no pudimos engancharnos a los puestos de arriba. Entonces luego, pues sí, Cresi fue al Betis y nos llevó a Chirri y a mí con él. Y bueno, y otros muchos jugadores que había en el Marbella, pues tuve la oportunidad de jugar en otros clubes, ¿no? Como Jaime Tormano, Paco Leal, Pacheta, Loren, Montparlet. Bueno, pues jugadores que luego fueron también a primera edición. Sí, se juntaron muy buenos jugadores esa temporada. Y la prueba más evidente es que casi todos salieron a equipos de primera. Dentro de esa etapa, el mejor recuerdo, Tomás, para ti de tu etapa en el Marbella. Bueno, el ascenso fue muy bonito. El ascenso con el Atlético de Marbella, recuerdo que nos tocó, por aquel entonces, jugaban playoff de cada grupo de segunda B. Nosotros quedábamos campeones del grupo nuestro de segunda B y jugábamos contra un segundo, un tercero y un cuarto de los otros grupos. Que nos tocó el Mangeu, creo recordar, el Yeclano, y nos tocó un equipo gallego que no me acuerdo exactamente el nombre. Entonces, bueno, fuimos a Yecla y nos jugábamos allí el ascenso. Pero, empatamos a cero, que nos valía. Y nada, muy bien. Pero el regreso a Marbella... El recibimiento que tuvisteis. Yo creo que yo pocas veces he visto eso en Marbella. Yo estaba dentro de esa cantidad de gente que salimos a la calle a celebrarlo y me acuerdo perfectamente esperar el autobús en la entrada de Marbella y llegar hasta el campo de fútbol con las motos alrededor del autobús y todo, todo el mundo en la calle. La verdad que para mí es un recuerdo muy emotivo. Sí, y aparte, bueno, yo creo que fue algo histórico, ¿no? Creo que era la primera vez que el Marbella estaba en segunda A o había estado alguna otra vez. No, no, era la primera. Era la primera. Bueno, pues era la primera vez que estaba en segunda. Fue algo histórico y, bueno, luego también recuerdo que el campo se llenaba. También fue cuando el Málaga desapareció. Y el campo, la verdad es que del Atlético de Marbella, pues, bueno, era muy bonito verle prácticamente lleno todos los domingos, ¿no? Y Marbella, la ciudad, Tomás, ¿qué recuerdo te ha dejado a ti? Y porque yo sé que también que tú has vivido mucho tiempo en Marbella, ahora estás en Madrid. Bueno, pues fíjate si me ha dejado recuerdos que mis hijos son de Marbella, ¿no? Y mis mujeres de allí, pues, he estado un montón de tiempo, un montón de años después de dejar el fútbol viviendo en Marbella, con un negocio también. En fin, es como, la considero como mi casa también. Igual que Madrid, ¿no? De hecho, mis hijos ahora están allí pasando el confinamiento. Y en las temporadas que has estado, Tomás, has sido un delantero goleador, ¿eh? Porque, por ejemplo, la temporada de segunda metiste siete goles. Bueno, un defensa goleador, más que delantero, porque jugabas de defensa, ¿no? Un defensa goleador, sí. Sí, sí, sí. Bueno, era algo que, bueno, esto de los goles, a veces tienes alguna rachita que va bien y tal. Y, bueno, coincidió que tanto en el año de segunda B como en el de segunda A sí pude meter varios goles, sí. Para un defensa. Luego también me pasó en algunas de las temporadas, en el Betis y en Las Palmas también, que pude conseguir varios goles en una temporada. Estuviste mucho tiempo de la mano de Sergio Cresi. ¿Para ti ha sido tú el mejor entrenador que has tenido? Bueno, si no el mejor, porque esto de los entrenadores he tenido muchos y, bueno, y todos, aunque era otra época diferente a la de ahora, ¿no? Antes el entrenador tenía un segundo, un preparador físico, un fisioterapeuta y, bueno, y poco más, ¿no? Ahora los cuerpos técnicos tienen 14, 15 personas, ¿no? El entrenador, el segundo, el psicólogo, el... Bueno, el de todo, ¿no? Tienen de todo. Gente que te mira, los datos por cada jugador. Y, bueno, era un entrenador, deportivamente hablando, sí me ha marcado Cresi porque tanto en el Marbella como en el Betis como en Las Palmas estuve con él, ¿no? Y, bueno, y sí, en ese aspecto era un entrenador que siempre ha confiado en mí y yo en él y al cual, obviamente, tengo mucho que agradecer. Pero también he tenido otros entrenadores también buenos, ¿no? Pero sí, nunca duda que Sergio Cresi está entre ellos. La verdad que Sergio Cresi, al que voy a intentar a ver si lo localizo y le hago una entrevista, dejó marca en Marbella. Además, él vive aquí en Marbella. Bueno, Tomás, para finalizar me gustaría que enviases un... No sé si sigues al Marbella. Tenemos una ilusión grande porque hay un proyecto muy bonito que esperemos que se consiga también el ascenso tan ansiado a segunda. Y me gustaría que enviases a la afición que tanto te aplaudió y tanto te quiso pues un mensajito, a ver qué tal. Bueno, le sigo por la prensa más que nada, porque como yo ahora estoy en Madrid pues no tengo oportunidad de ver partidos de Marbella. Pero sí que estuve en pretemporada viéndole un partido y hablando con algunos aficionados ahí en el Marbella Fútbol Center, un partido que jugó contra el Melilla, que voy a recordar. Y ya tenía buena pinta. Y sin duda está haciendo un año muy bueno. Parece tener un equipo muy sólido. Y bueno, el parón este ahora no sé cómo va a influir en la clasificación a la hora de que la federación pueda decidir los ascensos y este tipo de cosas. Pero no cae duda que estaba lanzado de cara a un posible ascenso. Y a la afición, pues nada, sería muy bonito que otra vez, que creo que están muy ilusionados con el proyecto, pues pudiera estar en segunda, al menos en Marbella, porque ya es una categoría simpática, bonita, en la cual tienes luego siempre opciones a poder ir. La primera, que bueno, sería un sueño o una cosa espectacular para Marbella que algún año pudiera recalar en primera edición. Aparte, segunda es una categoría muy abierta, muy abierta en la cual si sale un año bueno, todo es posible, ¿no? Pero obviamente el primero hay que subir. Muy bien, Tomás. Pues muchísimas gracias. Un placer hablar contigo y verte de nuevo, que hacía mucho tiempo que no te veía. Y nada, que te vaya todo bien, ¿vale? Vale, muchas gracias, Ernesto. A vosotros también, un abrazo para todos, para ti, para tu hermano. Dale a Jaime un abrazo, que hace mucho que no le veo. Y para toda la afición del Atlético Marbella, ¿vale? Muy bien. Un abrazo, Tomás. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!